En la presentación del primer informe de gobierno, un segmento para cada una de las tres provincias más desprotegidas en este país, me parece que hay que rescatar lo que es importante en términos de lo negativo, pero sí decirle que me sentí como de estar escuchando la opción 2 de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Mucho desafío para los próximos tres años, incluso me parece que muchos de esos desafíos ni siquiera se van a poder cumplir por la magnitud que tiene y muy poco resultado concreto de lo realizado a lo largo de este primer año de gestión de la Administración Alvarado. Doña Jordi, bueno, se habló de regionalizar fuera de la gama, habló de limón, no sé cómo lo ve usted. Bueno, efectivamente el presidente mencionó la provincia de Limón, lo cual rescato como algo positivo, sin embargo lo mencionado por el señor presidente me parece que va en la línea de lo que va a ser en los próximos tres años, no de lo que se está haciendo concretamente en la provincia de Limón, una de las provincias más golpeadas en este país en las diferentes variables socioeconómicas. Uno de los problemas que recurrentemente habló fue el desempleo, que también ahonda en la provincia de Limón, ¿cómo lo percibe usted el discurso en torno al tema de desempleo? Bueno, vamos a ver, me parece que lo que se está haciendo en ese momento a través de las mesas de trabajo es muy concentrado para el cantón de Limón, sin embargo la provincia en general tiene una homogeneidad en cuanto a ese tema del desempleo y por tanto son acciones insuficientes para poder atender la realidad. Yo hubiese esperado más desde el punto de vista del sector agropecuario, considerando que representa más o menos el 60% del empleo en la provincia de Limón. ¿Si tuviera que calificarlo de 1 a 10 este informe o la labor? Vamos a ver, yo le daría un 4.